La Secretaría de Educación de Veracruz es la dependencia del gobierno del estado que tendrá el mayor presupuesto para el próximo año. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2024 que este lunes se entregó al Congreso del Estado, la SEP tiene asignado un presupuesto de $21,937 millones de pesos, de los cuales $1,300 millones de pesos son de incremento con relación a lo que ejerce este año. Con este presupuesto se garantiza para los más de 100,000 trabajadores entre docentes y personal administrativo el pago de nómina, el incremento salarial que se anuncia en el mes de mayo y las prestaciones de fin de año. Otro de los entes que tiene garantizados recursos para cumplir sus compromisos es el Instituto de Pensiones del Estado. Al IPE se le etiquetan $4,343 millones de pesos y con ello se asegura el pago de la nómina para los más de 33,000 jubilados y pensionados. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.